Vamos a ver... ¿Qué hora? Es pesadito ¿El timón no está de aquí? ¿Y aquí? No. No. ¿Tú qué? Tiene que darlo vuelta. Ah, perdón. Tira el soco. ¿Eh? Tira el soco. No. No, 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 no. No, no, no. Véle el tipo de... No, no, no. Eeeeeeeeee. No, 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 no. Eso es lo que me parece que se les da. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo está? Vamos a ver ¡Va! ¡Ay! ¡Exacto! Por fin voy a ver qué tiene adentro Siempre veía algún boxeo hasta aquí Como aquí La cuestión de la... ¿Dónde se era? A ver qué contiene ¿Se lo acuerda? ¡Va! Es bien hueón, perdón Necesito de hacer los discos ¿Como el vinido? No, po A ver, a ver ¿Y el plural? No, no, no con cuchillo ¿Tú decís? Rodriente Oye, voy a ver la parte de atrás ¿Lo tenís? No Paso niña ¿Se debía la...? Sí Seguro No, no hay que abrir Sí Sí No, no hay que abrir Sí 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 No hay que abrir Sí No hay que abrir Más Para la basura ¿Es lo mismo que en los reyes? Sí Este hubo, ¿no? Este es póster ¿Se ve? No, acá Ahí, perfecto No me puches, no me puches ¿Pablo? ¿Ah? ¿Pablo? ¿Pablo Fánchez? Sí, pues En este cartel se inspiró John Lerner Para una canción ¡Qué lindo! Parece un error Un juego de error En la pelota de Stingford Este es el insert Yo supongo que había que cortarlo ¿Lo voy a cortar? No, pues ¿Y eso venía? ¿Lo vinilo? No, vino origen azul Y este es el mío naco A ver Me rito, ¿no? Body", ¿Me está acabando? No, lo librado el Inner NO Te explico, ¿no? ¿Como se deja enamorar? Es una alternativa del... ¿Puedo estar entero? ¿Ah? No. No. Hay para la canción, por ejemplo. Las letras igual. ¿Y cómo es la explicación? Supongo... No, está gelado. ¿En serio? Espérate, todavía no. Hay que investigar por esto, ¿no? Sí. Hay que ver uno, un unboxing. Abre uno. Ay, Dios. Me demoro nada. No, no. Ahí sí. No, no. No, no. No, no. No, no.